Hola, muchísimas gracias por visitar mi vídeo. Soy Mie Matsumura. Para quienes no hayan entrado en mi canal de YouTube anteriormente, quiero decir que estoy compartiendo mi conocimiento y experiencia sobre la música española. Yo soy la primera pianista no española que ha ofrecido un concierto en el Auditorio Nacional de Música de Madrid con un repertorio exclusivamente integrado por obras de compositores españoles. Igualmente, soy la primera artista clásica que se ha subido a los escenarios de los más importantes teatros del mundo del Fulamenco como cabeza de cartel, al frente de un grupo de artistas del más alto nivel, Teatro López de Vega de Sevilla y Viamarta de Jerez. A través de mis vídeos podrás encontrar una nueva mirada sobre la música española. Si te parece interesante, por favor, suscríbete. Este es el tercer vídeo de la serie Todo sobre Goyescas. En esta serie Todo sobre Goyescas estoy compartiendo mi interpretación y análisis de la suite Goyescas de Enrique Granados. Esta larga obra consta tan solo de dos motivos y sus transiciones. Como estoy totalmente enamorada de esta maravillosa obra, me agrada compartir estas ideas de las que nadie había hablado hasta ahora. Qué elementos y cómo se relacionan con la obra del pintor español Francisco de Goya y también en qué lugar hay que interpretar la pieza llamada El Perere. Si no has visto mis vídeos anteriores, Dos motivos y la música que Goya inspiró, míralos por favor. Pongo el link abajo en la descripción. Espero que os haya parecido interesante y será una gran oportunidad para conocer esta obra magnífica y esencial de la música española. Hoy voy a hablar de dos temas. El primero es sobre la duquesa de Arba. Al final de mi último vídeo, la música que Goya inspiró, he leído algunas frases declaradas por el propio Granados. Ahí aparece la duquesa de Arba. Como muchos españoles conocen, fue una personalidad muy especial y fue modelo de la suite Goyescas. El segundo tema es sobre la ópera Goyescas. Granados compuso esta ópera después de la suite para piano y en el camino de vuelta a Europa, tras el estreno de la ópera en Nueva York, su barco fue hundido por un submarino alemán y murió. No voy a hablar con demasiados detalles sobre la ópera, pero quiero compartir algo importante para analizar la suite Goyescas para piano. Sobre dónde situar la interpretación de la pieza llamada El Perere. Tengo aquí un libro de Manuel de Faria escrito sobre música y músicos. Actualmente está descatalogado, en el que encontramos un capítulo donde Faria habla sobre la ópera Goyescas. Quiero leerlos lo que dice Faria. Creo que el nombre de la duquesa de Arba suena muy familiar si conoces algo sobre Goya. Es muy conocida. Ella permitió a Goya utilizar su palacio para pintar, lo que nos hace pensar en la relación tan cercana que había entre ellos. Probablemente por eso Granados la ha utilizado como modelo para las suites Goyescas. Goya pintó a la duquesa en diversas circunstancias y con frecuencia. Hay numerosos retratos de Elia, desde serio y formales hasta muy íntimo, que nos muestran diferentes aspectos de su personalidad. Incluso alguno muy serio, pues en él parece estar mostrando algunas evidencias. Por ejemplo, aquí ella está señalando con su dedo hacia el suelo donde está escrito Goya. Igualmente, en este retrato nos quieren evidenciar la cercanía y la confianza existente entre ellos. Este es muy gracioso. Mira sus cabellos. Parece que se acaba de levantar de la cama o algo así. Podemos observar a la duquesa en su intimidad. Los retratos más famosos son estos dos, la maja vestida y la maja desnuda. Pintar la mujer desnuda en aquella época era totalmente escandaloso. Goya fue acusado y llevado ante los tribunales por ello, pero nunca confesó quién había sido su modelo. Podemos imaginar la intimidad y cercanía de la relación entre Goya y la duquesa de Arba. La familia Arba es la familia más antigua de la aristocracia europea. Esta duquesa de Arba del tiempo de Goya era décimo tercera generación del ducado. Con solo 14 años de edad, había heredado el título. Cuando yo he llegado a España, Doña Cayetana, la duquesa que ostentaba el título en ese momento, ha sido la décimo octava generación hasta su muerte con 88 años en el año 2014. Esta última duquesa de Arba tenía 47 títulos, lo que la llevó a poseer el récord de Guinness como la persona con más títulos novidarios en el mundo. Poseía tantas propiedades que ella podría haber cruzado toda España solo pisando sus tierras. No solo era conocida por su riqueza, sino también por su personalidad muy especial, abierta y por su espontaneidad. Por ejemplo, se casó por tercera vez cuando tenía 85 años con un hombre 25 años más joven que ella. También era una enamorada del arte y gran amiga de numerosos artistas, apasionada del flamenco y de los toros. Como anécdota y hablando de mi experiencia personal, ella ha asistido al estreno de mi concierto-espectáculo Serenata Andaluza en el Teatro López de Vega de Sevilla. Curiosamente, una de las piezas del programa que interpreté, Quejas o la Maja y el Ruy Señor de la Suite Goyescas, como su antecesora fue la modelo de esta música, siento como que de alguna manera he tocado un poquito de la historia de España. Conocerla me ha ayudado a imaginar cómo tuvo que ser su antecesora la duquesa de la décimo tercera generación. Tengo la sensación de que había mucho paralelismo entre ellas. Volviendo a las litigoyescas, en mi vídeo anterior he leído lo que Granados escribió sobre la duquesa de Alba y Goya. Se refería a sus pendencias, amores y requiebros, aquel blanco-rosa de sus mejillas, etc. En mi opinión, Granados tuvo las ideas muy claras para componer esta suite. Por eso quiero repetir que no hay que interpretar el perele después de la suite. Si se interpreta esta pieza tan alegre justo después de la muerte de alguien a quien amas, no estamos seguros de si la suite es una tragedia o una comedia. No tiene sentido. Y yo no creo que Granados hiciera algo tan confuso. Vale, creo que ya os habéis hecho una idea sobre la personalidad de la duquesa de Alba. Ahora vamos a conocer lo que ocurrió a Granados después de llegar finalmente a componer esta histórica obra. Granados tuvo la oportunidad de estrenar la suite Goyescas completa en la Sala Préer de París en 1914. Aunque él mismo había ya estrenado la suite por partes en Barcelona en 1911, el concierto de París era la oportunidad de mostrar ante el público la suite completa. Préer era la más prestigiosa marca de pianos de Francia y poseían la gran sala de concierto del mismo nombre en París. Este concierto tuvo un enorme éxito y tras él, el señor Préer, propietario de la empresa, le regaló el gran piano Préer en el que había realizado aquel extraordinario concierto. Además, se le concedió la región de honor de la República Francesa y recibió la propuesta de crear la ópera Goyescas. Granados pidió a Fernando Periquet que escribiera el guión y compuso la ópera Goyescas de tres actos. En realidad, la ópera Goyescas suena bastante diferente de la suite para piano. Algunas de las piezas de la suite no aparecen en la ópera y añadió algunas piezas nuevas en su lugar. Si te interesa, puedes escucharla. Hay vídeo de concierto con cantante, coros y orquestra en directo. Pongo el link abajo para quien le interese. La primera idea era realizar el estreno en la ópera de París. Pero por entonces, la Primera Guerra Mundial había empezado y fue imposible hacerlo. Finalmente, el estreno tuvo lugar en la Metropolitan Opera House de Nueva York en enero de 1916. Granados tenía miedo de navegar y no se sentía seguro ante la idea de cruzar el océano. Pero al final, viajó con su mujer, Amparo. También su amigo, el por entonces joven violoncherista Pau Casares, ha participado activamente como miembro de la orquesta. El estreno tuvo un éxito fabuloso. El público acabó totalmente enloquecido. Enloquecido, la ópera goyesca ha sido la primera ópera española interpretada en la historia del Metropolitan Opera House. Entre el público se encontraba el presidente de los Estados Unidos, Wilson, quien quedó tan fascinado que invitó a Granados y su mujer a la Casa Blanca. Por eso, Granados ha cambiado el pasaje del barco en el que debía volver a Europa y ha aceptado la invitación. Aquí tengo lo que escribió Granados a su amigo Francisco Viñas después del estreno. Por fin he visto realizados mis sueños. Toda mi alegría actual la siento más por todo lo que tiene que venir que por lo que he hecho hasta ahora. Al volver a Europa, después de la visita a la Casa Blanca, llegaron a Liverpool, Inglaterra. Pero durante la travesía hacia el continente, su barco fue atacado por un submarino alemán. Granados había sido ya rescatado por un bote, pero al ver a su mujer, que se ahogaba, saltó al agua para intentar salvarla aunque no sabía nadar. Y los dos murieron. Tenía solo 49 años. Lamento profundamente su muerte. Nunca podremos escuchar otras nuevas composiciones suyas. Tenía tanta ilusión por seguir componiendo. Parecía lleno de nuevas ideas, por eso siento una gran frustración al no poder saber qué otras maravillas habría podido ofrecernos. Aquí tengo un libro que quiero compartir contigo. El título es escrito sobre música y músicos de Manuel de Faria. Es una colección de sus artículos que Kai Faria publicó en revistas culturales. Este libro es muy raro porque está descatalogado ahora. Quiero comentar un artículo titulado Enrique Granados, Evocación de su obra, publicado en la revista musical hispanoamericana en abril de 1916. Creo que Faria escribió este artículo dedicado a la muerte de Granados. Empiezo a escribir con emoción profunda. La música de Enrique Granados acaba de hablarme por él. Esa música que tantas veces ha evocado seres y cosas de tiempos pretéritos me ha servido ahora para evocar la presencia del gran artista que la creó. No olvidaré jamás la lectura que en la casa de Joaquín Nín en París nos hizo Granados de la primera parte de su ópera Goyescas. Aquella danza de El Perere tan luminosamente lítmica con que empieza la obra. Sí, Faria ha dicho que la ópera Goyescas comienza con El Perere. ¿No es sorprendente? Al menos para mí, sí. La ópera Goyescas empieza con El Perere y continúa con la pieza siguiente, Los Requebros. Estas dos piezas están conectadas en la ópera y no se pueden separar. Un día alguien me ha regalado este libro. Yo ya había empezado a estudiar la suite Goyescas justo algunos meses antes y ese momento me preguntaba por qué en todas las grabaciones existentes siempre interpretan El Perere al final de la suite. Yo ya había descubierto los dos motivos básicos de la obra y no estaba de acuerdo con esto desde el primer momento. Y de pronto alguien me ha regalado este libro, sentí que mi análisis no estaba equivocado y esto me ha empujado a seguir adelante. Voy a tocar la primera parte de El Perere para que oigas cómo suena esta pieza. El Perere para que oigas cómo suena esta pieza. Empieza como si se abriera el telón y comienza el espectáculo. Está lleno de energía y alegría y claramente no va a ser interpretado justo después de la muerte de tu gran amor. Tiene que ser al principio del concierto. Vale, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Para el próximo vídeo voy a hablar de cada pieza de la suite con más profundidad y ayudándome con el piano. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.